En mi empresa es probable que me cambien el horario sin que me dé tiempo a cambiar mis planes de fin de semana. Es probable que tenga que trabajar hasta 11 días seguidos. Es probable que sienta que me va a estallar la cabeza. Pero lo que es seguro es que trabajando para Movistar voy a tener jornada parcial toda la vida. Que mi sueldo no me da para vivir. Que voy a tener que coger vacaciones para llevar a mi padre al médico y que me van a seguir presionando para que trabaje más si no quiero que mi puesto lo ocupe una ETT. Trabajar para Movistar es una mala experiencia.